...alcólico penal, yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa da la libertad, yo no soy delincuente, yo no soy criminal... Bueno, comenzamos esta marcha por el aborto libre, feminista, antirracista, con esa chimba de sonido en la ambulancia abortera. Porque nos interesa salvar la vida de las mujeres. Bien, esto como está verde en las calles de Bogotá, aquí la Corte Constitucional que tiene el deber de penalizar el delito de aborto. Todas las feministas, los españoles, los verdes en esta chimba de marcha. ...del código penal, yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa da la libertad, yo no soy delincuente, yo no soy criminal, a poco seguro. El 28 de septiembre fue declarado como el Día para el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, en el marco del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en San Bernardo, Argentina, en 1990. Allí, más de 200 mujeres provenientes de todo el continente declararon no estar dispuestas a, primero, seguir sacrificando nuestras vidas y nuestra salud en aras de una moral opresiva impuesta por las instituciones dominantes. Segundo, seguir permitiendo que nuestros cuerpos sean usados para reproducir el sistema que nos oprime y nos margina. Y tercero, que se siga legislando sobre nuestros cuerpos sin que se tomen en cuenta nuestras necesidades, deseos y sin nuestra intervención. Asimismo, manifestaron que, uno, el aborto legal y la anticoncepción segura y eficaz son derechos humanos a los que debemos acceder todas las mujeres del mundo, más allá de nuestra condición social, económica, étnica, religiosa o nuestro origen nacional. Dos, que los Estados deben garantizar el acceso concreto a estos derechos en forma segura y gratuita mediante su legislación. Y tercero, y quizá el más importante, que solamente movilizándonos las mujeres latinoamericanas y caribeñas podremos desterrar y liberarnos de los mitos, los prejuicios, las costumbres y los intereses que por siglos nos condenaron a ser solamente reproductoras de la especie y nos negaron el derecho al placer y a decidir sobre nuestros propios cuerpos y vidas. Desde entonces, cada 28 de septiembre, las mujeres latinoamericanas y caribeñas nos manifestamos en las calles para exigir la liberación de nuestros cuerpos mediante el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, reconociendo que, si en los años 90 pudimos hablar abiertamente de aborto y exigirlo como un derecho, fue porque, por lo menos una o dos décadas antes, mujeres y feministas de diferentes países ya venían ejerciendo autonomía sobre sus cuerpos, generando espacios de información y acompañamiento entre mujeres para abortar en forma segura. En Brasil, por ejemplo, en 1986, después de que se aprobara la comercialización de un fármaco para tratar las úlceras, las mujeres descubrieron que el uso de este medicamento de Pfizer, cuyo componente era el misoprostol, facilitaba la interrupción del embarazo. Esta experiencia de las mujeres brasileras llamó la atención de la comunidad médica, que comenzó a estudiar las propiedades abortivas del medicamento. Hoy en día, esta sustancia activa del CITOTEC se encuentra en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, pero no fueron ellos quienes lo descubrieron, fueron las mujeres poniendo a jugar su sabiduría. Asimismo, en Colombia, desde los años 70, las mujeres exigían congregadas en la Plaza de las Nieves en Bogotá y en diferentes acciones de protesta en distintos lugares, la liberación de sus cuerpos y el aborto libre, mientras que generaban las condiciones para acompañar a las mujeres que quisieran abortar en la clandestinidad. Entonces, ¿será justo que las mujeres sigamos condenadas a escondernos por tomar decisiones sobre nuestros cuerpos? Esta es mi zoo, ella me cuida, esta es mi zoo, es una decisión. Esta es mi zoo, buscando salidas, una mife, pristona, masis, misoprostole. Empezaron por el verde de la selva, encontraron una planta poderosa, descubrieron en ella los beneficios para usar la selva. Por esta y muchas otras razones, como aquellas que plantea el movimiento colombiano causa justa, el horizonte debe ser la libertad y, por supuesto, la despenalización. Podrán estar o no de acuerdo académicos, científicos, pastores, políticos, opinadores profesionales, tuiteros y todos los que se atreven a opinar sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres, en su mayoría hombres, pero eso no hará que las mujeres dejemos de abortar. Con o sin su consentimiento, las mujeres seguiremos afirmando autonomía. Lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales, con nuestros saberes brujeriles y médicos, o desde el voz a voz, como las mujeres brasileras, en la clandestinidad, como todas las que acompañan a sus amigas, familiares, parceras, porque no se cuenta con el dinero o la información, y así sucesivamente. Así que está bueno dejar la hipocresía y generar las condiciones para saldar esta deuda histórica con las mujeres en materia de salud y justicia. Se espera, en menos de dos meses, una respuesta a la Corte Constitucional Colombiana. Hay que resaltar que en Bogotá, las compañeras de la plataforma Somos un Rostro Colectivo, hicieron un ejercicio hermoso por la memoria, la libertad y la debilidad, y llenaron las calles de esta marea verde y violeta que no se detiene, porque ya es hora, ya es tiempo. Las mujeres rebeldes aquí estamos y no desistiremos. Pueden avanzar con nosotras o quedarse con su pensamiento obtuso y retardatario. Pero cada 28 de septiembre les recordaremos que lo mínimo para que alcancemos una sociedad igualitaria es la despenalización del aborto e informática.